Por todo se puede despedir. No se puede despedir. Soy en Skopje que es la capital de Macedonia. He venido a ver este acueducto que está acá arriba. No se sabe bien quién lo construyó Unas personas creen que fue durante el Imperio Otomano El Imperio Bizantino Que los romanos No se sabe bien cuándo o cómo fue Pero aquí está No hay que pagar nada Está como a 5 kilómetros de la ciudad Necesitan transporte público yo creo para venir Si ponen en Google para caminar Les dice que vengan por este sitio Donde es un sitio de militares No se las recomiendo Les van a dar una buena regañada como a mí A mí me gustan muchas copias Es una ciudad muy linda Tenemos toda esta nueva renovación El bazar con arquitectura otomana Está interesante Se las voy a mostrar esta tarde Cambié mis planes Y ahora vengo a una montaña Que se llama Botno Porque hay una villa Que según se pueden encontrar casas Que representan el tipo de arquitectura Que uno se puede encontrar En aldeas así alrededor del país Y yo bien no tengo tiempo de ver todo el país Porque estoy en la bicicleta Y por eso vengo aquí Llegué El pueblo este que les decía está acá arriba Miren la bandera Está súper linda Me encanta la bandera de Macedonia Es mi preferida Creo que tengo toda la villa esta para mí solo No veo ningún turista por ningún lado No se cobra nada para entrar No sé como que se me hace muy extraño Porque bueno todo está cerrado No hay nada abierto Está muy extraño Las vistas están súper lindas desde acá Allí está el valle Y Scopio está aquí abajo Está toda rodeada de montañas Aquí encima obviamente estoy en la montaña Y aquí está otro pueblo chiquito Enseguida donde estoy Ahora vamos a ver un poquito la ciudad de Scopio Después vamos a ver la Otomano Y después voy a regresar al centro de la ciudad Para ver la ciudad de noche Porque está súper linda con todas las luces Risen up like a phoenixes Been tired of push down the grounds Speaking my heart like it really is Cause I can't take another no I see, I like, I go, I get No one can hold on me back I see, I like, I go, I get Go, I get, go, I get, go, I get now Who I get, who I get, who I get now I got my lows, I got my eyes Moving up close to my goal Time is now, place is here to rest Filling the holes of my soul Ya llegué al centro de la ciudad Desde el 2014 están renovando la ciudad La quieren hacer más atractiva Están invirtiendo un buen de dinero Un buen de esfuerzo Y quieren pertenecer a la Unión Europea El 30 de septiembre de hecho van a votar Hay un referéndum para cambiar el nombre del país Porque el norte de Grecia también se llama Macedonia Si le cambian el nombre al país Se llamará Norte de Macedonia O sea, es lo mismo casi Pero bueno, a Grecia no le parece Que se llame Macedonia Ahora vamos al bazar Que es del lado otomano de la ciudad Supongo, no sé Pero está súper lindo Espero encontrar algo de comer Después voy a regresar otra vez allá A ver el mismo lugar Con todas las luces Porque está súper lindo de noche Está súper lindo el centro Hay un buen de restaurantes De bares Un buen de lugares donde comer Y ahora estoy en un lugar que se llama Kapanan Que de hecho funcionaba como un hotel Donde venían todas las caravanas De Grecia O de Turquía O de otros países Aquí dejaban los caballos abajo Los camellos No sé en qué vendrían Pero creo que eran más caballos que camellos Pero bueno Acá arriba Esto es el hotel básicamente Y ahora hay un restaurante aquí Pero bueno, está súper bonito La verdad me gusta mucho Además que la gente es súper buena aún aquí La verdad se los recomiendo mucho Y ahora vamos a comer un poquito La comida en esta área de la ciudad Es muy barata de hecho La chica con la que me estoy quedando Me dijo que en esta área de la ciudad No pagan taxes No entiendo por qué Pero bueno, no importa Está más barato Qué bueno, ¿no? Un tip para que cuando vengan Vengan a comer aquí La cena estuvo más o menos, ¿eh? No tan buena Ya ni modo Ahora vamos al otro lado de la ciudad Para ver la ciudad de noche Porque está súper bonita de noche ¡Suscríbete al canal! 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 Ok chicos, espero que les haya gustado Skopje Es una ciudad muy bonita Se ve como que la gente de verdad Quiere salir adelante Tiene muchas cosas que ofrecer Tienen muchos museos Las ciudades se están renovando Yo creo que les va a gustar Además que es muy barato Hay oportunidades de hacer un buen de cosas De salir, de comer, de todo La próxima vez que los vea será en Sofía Que es la capital de Bulgaria Donde me voy a ver con mis amigos de Londres Que ya tiene un buen tiempo que no los veo He estado viajando por cuatro meses en bicicleta Y estoy bien cansado Y la verdad es que necesito ver amigos Todos los días es una aventura nueva Una cosa nueva Entonces ya quiero, no sé, ver algo cercano a mí ¿Sí entienden? Entonces la próxima vez que los vea será en Sofía ¡Adiós! ¡Adiós!